DJ Khaled Quisiera, a ti detienes Y sin salida, entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita tormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tu me puedes brindar Tu vida esta cercana, y aun quedan dos caminos El que tomes tu conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Me niegas la lluvia, aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan grita que contiene a mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, 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 niegues que yo te amo Mírame de frente y dime, que hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas Mira al cielo y te imaginas, que la alegría Que ilumine el día, se ha congelado Porque no te tengo Dime porque te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Que hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingir esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo No, 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 no Desde que se fue no sé qué hacer no sé qué hacer si era mi vida Quizás en este momento se encuentre pensando en mí En lo mucho que la quiero por un momento la hará feliz Quizás no sepa cuánto me hace falta Que quiero irme volando hasta encontrarla Desde que se fue no sé qué hacer, no sé qué hacer si era mi vida Voy a enloquecer sin su querer, sin su querer no tengo vida Voy a enloquecer sin su querer, sin su querer mi alma delirá Cuánto extraño su sonrisa, cuánto extraño sus caricias Lo buena que era conmigo, siento tan vacía mi vida Sin fuerzas para seguirla, sin su amor, sin su cariño Si es que desde que se fue no sé qué hacer, no sé qué hacer Si era mi vida, voy a enloquecer sin su querer, sin su querer No tengo vida Oye mi amor ¡Falicidad mía! Hermoso cañacuato florecido Si pasa, dile que deje la paz Por favor, envejecele el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mí, ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón, para marcharse lo sé Como buen guajiro yo, mi cuantada pagaré Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, sin su amor no soy nada Ay, oh, qué vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien, desde que a mi lado no está Ahora no sé si lloro, si canto mis penas Voy a perder después que tanto iba a ganar Ay, oh, olvidarla es imposible Ay, oh, esto para mí es terrible Ya no sé si lloro, te voy a perder tu sueño Ya eres muy feliz y que yo soy solo tuyo Aún no te despiertes, llena de dormir No tengas miedo a estar en este sueño que aquí estoy yo Rogando tiempo al tiempo para amarnos Y cada momento, cada instante que se escapa Yo quisiera devolver, si pudiera detenerlo Tan solo con sentir tus labios En un suspiro me das y me quitas la vida El mundo que en tu piel descubro Me hace sentir un esclavo total de tu amor Llévame por siempre tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Llévame al mundo con gran orgullo Que eres muy feliz y que yo soy solo tuyo Llévame por siempre tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Llévame al mundo con gran orgullo Que eres muy feliz y que yo soy solo tuyo Llévame al mundo con gran orgullo Que eres muy feliz y que siempre Llévame al mundo con gran orgullo Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quieres justificar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor si hasta pensar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Es muy triste Que anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No hay aquí niebla Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Amor eres todo para mi Quiero hacer Un mundo diferente Donde solo yo Pueda tener derecho En cada amanecer A besarte en los labios Y a tocar tu piel Y sentir Que el aire que respira Está lleno de mi Que solo sientes Cuando yo te hago sentir Que solamente vives Si mueres por mi Yo No soy nadie Cuando tú no estás Si No niego que hasta Me haces llorar Soy Como un ave cansada Al volar Que me encuentra Unido donde pueda llegar Al cielo le voy a pedir Que te guíe por siempre Y a Dios le voy a rogar Que te dé buena suerte Y a Dios le voy a rogar Que te dé buena suerte En tus manos está Mi felicidad 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 La del pelo suelto Y la espalda cortica Ella en el colegio transforma en tu ciudad Fue en un salón de clases, donde yo te conocía Un corazón dibujaste, y allí mi nombre veía Y desde entonces al colegio, no he faltado yo No importa que al pensar en ella, se me olvide la lección La del pelo suelto y la falda cortita Ella en el colegio transforma mi vida El jean descaderado que te pones linda Cuando por la calle te veo me fascina Oiga señor profesor, si usted me habla de ciencias Científico soy, si usted me habla de algebra Soy un baldón, si usted me habla de inglés Soy un traductor, pero yo tengo un problema Que no me ha aprendido el tema Para yo hablarle de amor Para yo hablarle de amor Para yo hablarle de amor La del pelo suelto y la falda cortita Ella en el colegio transforma mi vida El jean descaderado que te pones linda Cuando por la calle te veo me fascina La del pelo suelto y la del pelo suelto Dicen que me engañas y sé que es verdad Y no quiero aceptar porque el miedo me da Y es que eres tan indispensable Como el agua o la flor Pero sé que tu amor es puras Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Y hoy sufrí por ti Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz de alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal De alejarme y ver que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo 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 Al no sentir la pasión de tus besos No me resigno a entender Que algo tan bello acabó Que tengas nueva ilusión Que pudo pasar La noche fue testigo fiel De aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor Esa fue tu primera vez ¿Cómo es que puedes olvidar Que fue aquel que te hizo mujer? ¿Cómo es que puedes olvidar Yo no lo he podido lograr? ¿Por qué? Mi gran amor, mi primer beso Eres tú Aún no te olvido Porque eres mi primer amor Aún no te olvido Porque eres mi primer amor Y que no se inspira al verde linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Así que no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y que no se inspira al verde linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias, de mujer bonita La noche fue corta, no pudo ser larga Pero eso no importa, te veré mañana O dala el camino, que tomes bonita Te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me he enamorado Me tienes notito de este día, que me sorprendieron tu mirada Supieras la dicha que sentía, con solo mirarte ya tenía Sabes que mis manos son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré como su brisa De niña bonita, de mujer bonita Como carajo Sentimiento Juan Camilo Sosa Juan Camilo Sosa, ¿cómo te quiere papá? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo, amor Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, quiereme Hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento, amor Lo mucho que por ti siento Quiereme, quiereme ¿Cómo te estoy queriendo? Ámame, ámame ¿Cómo te estoy amando? ¿Cómo te estoy amando? Para la linda Tiana Mora El orgullo De Gerardo y Sonia Es amor que lo mejor es tu hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mil corazones Andan sin destinos Almas inquietas Que buscan amores Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos Si estás tan lejos De tus ilusiones Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De tus ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Y en la capital Más de izquierdas Y tenés y callar María Clara Lojeras Niñitas Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mi mame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Iván Andrés Calderón Con sentimiento Suscríbete, bésame, ámame otra vez Con mi amor llegué a tu lugar, tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor, qué cosa más bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Cómo olvidar ese instante tan bello Cuando a la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar, mi reina linda Por Dios, créeme y no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor, vuélveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida toda bella Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera tú Yo no pensé que usted, me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé, que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre, que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida toda bella Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera tú Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera tú Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tengo Tengo La brasa de poder tenerlo Y poder ser que soñé Don't get it twisted Laco DJ